¡Dice! ¡Jalú! Cada mejor día Cada canción Cuando eres sobre el sentimiento y el amor Y para que sufras De harina vamos Y nos guardas de hombres ¿Qué es chelito? Todo lo que está haciendo en esta vida No te paga Ojo por ojo ¿Qué más? Yendo por yendo Y cachito por cachito ¡Eso! ¡Eso te vas a punto! ¡Dos, a! ¡Díselo! De que, de que ¿Por qué estás llorando? Dime por qué sufres ¿Qué te estorreías? ¡Dime por qué lloras ¿Qué te estorreías? ¡Díselo! Tú me enseñaste Tú me enseñaste a mi amor Porque en el amor, el que le hace la paga. Porque en el amor, el que le hace la paga. Una vueltecita para ver cómo es. Una vueltecita para ver cómo es. ¡Sa, sa, sa! ¡Sale! No me arrepiento de mi pasado. ¡Sigo camino! Pero sin el tiempo perdido. ¿Por qué? Con la persona equivocada. Ahora no me dejes a drogar tu vida. Si yo fuiste. Perdóname. Si yo me perdiste. No, no me perdiste. Pero a qué plaza tengo no larga. Bueno, pero Karina, voy a cambiar. Aunque sea por una semana. Porque yo te amo, Karina. Dice. ¿Cómo dices? No, 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 no. ¡Usted! Me dejaste por otro. Haz por otro. Me dejaste llorar. Ahora que vuelves, ya no te quiero más. ¡Esto sí! Ahora que vuelves, ya no te quiero más. ¡Ya no más! Tú me enseñaste. Tú me enseñaste, me enseñaste a mí. ¡Ya no oí! Tú me enseñaste, me enseñaste a mí. ¡Vamos, Karina! ¡No! Tú me enseñaste. 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 ¡Sapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Vamos ahora! ¡Esa cintura cadera! ¡Esa cintura cadera! ¡Esa cintura cadera! ¡Que moda, que moda, que moda! ¡Esto es para ti!